Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 y parecía de 26 Indiastecas, mi tamar, pasaba el vuelo en tu bateo Y mi carnal no se me alteré Tranquilo, güey Es peor que lo por conocer que por conocido Señora, le doy medicamentos y la cuido Yo quiero llegar a ser su amante preferido Y es debido a que su equipado se ve chido Activa los cuates que ya meto los muchachos Yo quiero saber si tú me cachas Si tienes marido entonces hay que ponerle cacho Hacemos lo que vayamos a hacer y después te despacho Y de Monterrey pa'l Instituto Federal Qué ricas las mexicanas de la capital Señora, si los pañales gusta a mí me va a cambiar Póngame la cremita que no me quiero pelar Y de Monterrey pa'l Instituto Federal Qué ricas las mexicanas de la capital Señora, si los pañales gusta a mí me va a cambiar Póngame la cremita que no me quiero pelar Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Amigo y yo a mi vato Tira la foto y firma el retrato Sin contrato, esto es solo pa' pasar un buen rato Mi carnal no se me alteres, tranquilo wey Esto no es un 8 mames, este es un 16 Mi carnal no se me alteres, tranquilo wey Si yo te digo mi reina, tome y me dices mi rey Mi carnal no se me alteres, tranquilo wey Te gusta mucho la cumbia, te parece ok Mi carnal no se me alteres, tranquilo wey Somos la revolución que hace cumplir la ley Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Hit me now Uuuuuh Uuuuh L-W-L-E-G Mi chichi Siquilla Ey Vamos a vernos Ahí en el cerro de la silla mami Monterrey Tranquilo wey Check it out Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tranquila, güey.